¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a continuar viendo ecuaciones exponenciales con cambio de variable Pensé que ya habíamos visto todos los tipos, pero no Sin embargo, la forma de resolver este tipo de ecuaciones es bastante sencilla ¿Cómo se caracteriza? De la siguiente forma Los exponentes, uno aparece completo y el otro aparece dividido entre 2 Por ejemplo, aquí tenemos 2 a la x más 2 a la x sobre 2 es igual a 10 Este tipo de operaciones, bueno, la forma de resolver en realidad ya lo habíamos visto Es bastante sencillo Que es lo que se hace lo siguiente Como podemos observar, las bases son las mismas Entonces ahí no hay mucho problema Pero los exponentes, ahora uno aparece normal, x y el otro va a aparecer dividido entre 2 ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Lo que nosotros hacemos es El exponente que no aparece dividido entre 2 Lo vamos a dividir entre 2 Pero sabemos que no podemos afectar una operación Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribo la base 2, ahí está Ese exponente Lo divido entre 2 Pero al mismo tiempo Lo voy a multiplicar por 2 Total, 2 entre 2 Se cancelan y me queda la variable original Entonces, de esa forma Ya puedo trabajar con ese exponente Más Y el otro lo dejo igual 2 Por x sobre 2 Y esto es igual a 10 Ahí está Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos este exponente Que está multiplicando a este exponente 2 por x sobre 2 En otras palabras Es como si tuviéramos esto 2 Bueno, voy a invertir nada más los factores Quedaría x sobre 2 Por 2 Más 2 elevado a la x sobre 2 Es igual a 10 Y entonces Como aquí tenemos dos exponentes Que se están multiplicando Justo como habíamos visto en videos anteriores Lo puedo dejar expresado Como una potencia de potencias 2 elevado a la x sobre 2 Y esto Al mismo tiempo Le pongo el primer exponente Elevado al otro 2 Más 2 Elevado a la x sobre 2 Y esto es igual a 10 Y vean Como Gracias a esa manipulación de exponentes En donde este exponente Lo multiplicamos Y lo dividimos por 2 Ya hemos llegado A una ecuación Donde se repite el mismo término 2 elevado a la x sobre 2 Era lo que les decía en un principio Con este tipo de ecuaciones Básicamente lo que hacemos es Utilizando las leyes de los exponentes Manipular los exponentes Para que Tengamos funciones exponenciales Que tienen El mismo Este Término Y entonces Como ya vimos Que este mismo término Se repite en varios Varios casos Hacemos el cambio de variable Y asignamos a ese término La variable Z es igual A 2 Elevado a la Más abajo Z es igual A 2 Elevado a la x sobre 2 Ahí está Y entonces Donde tengamos este término Lo cambiamos Por la variable Aquí tenemos 2 elevado a la x sobre 2 Lo cambio por z Z cuadrada sería Más Aquí tengo este término Lo cambio por z Y esto es igual A 10 Y ahí ya tengo Una ecuación cuadrática Z cuadrada Más z Este 10 pasa del otro lado Como menos 10 Y esto es igual a 0 Y a partir de aquí Pues Puedo resolver La ecuación Tenemos La forma Como es una ecuación cuadrática Creo que no se puede factorizar Vamos a utilizar La fórmula general Sería Z Igual a Menos b Más menos Raíz cuadrada 9 cuadrada Menos 4ac Y todo esto Dividido sobre 2a Ahí está Identificamos los términos Este sería A Este sería B Y este sería C Sustituyendo los términos A la fórmula general Que nos queda Lo siguiente Z Es igual a Menos B ¿Cuánto vale? Vale 1 Ya vimos Más menos Raíz de B Cuadrada Que ya vimos B vale 1 Sería 1 Al cuadrado Menos 4 Por A Que ya vimos ¿Cuánto vale? 1 Por C Que ya vimos ¿Cuánto vale? Menos 10 Y todo esto Dividido entre 2 Por A Que A ¿Cuánto vale? 1 Ahí está Resolviendo Tenemos Z es igual Menos por 1 Nos da Menos 1 Más menos Raíz cuadrada De 1 al cuadrado Pues 1 Menos 4 por 1 Menos 4 Por menos 10 Es 40 1 más 40 41 Y raíz de 41 Nos da como resultado 6.40 6.40 Dividido entre 2 por 1 2 Y a partir de aquí Obtenemos los valores De Z Z1 Es igual A Menos 1 Primero tomamos La solución positiva Más 6.40 Dividido entre 2 Z1 Es igual Introduciendo esto En la calculadora Nos da como resultado 2.7 Y ahora vamos con El otro valor de Z Z2 Ahora lo que hacemos Es tomar La solución negativa Menos 1 Menos 6.40 6.40 Dividido entre 2 Y Z2 Nos da como resultado Veamos Menos 3.7 Ahora Lo que nosotros Vamos a hacer Pues es Cada valor de Z Lo vamos a sustituir En esta ecuación Que tenemos 2.7 Es igual A 2 Elevado a la X sobre 2 Y aquí Pues directamente Ya convertimos Al logaritmo Que sería Logaritmo La base El resultado 2.7 Y esto Lo igualamos Al exponente X Sobre 2 Y entonces Bueno Creo que me fui un poco Checo X Sobre 2 Y entonces A partir de aquí Pues ya calculamos Como sabemos Resolviendo esto Con la calculadora Logaritmo Base 2 De 2.7 Nos da 1.43 Y esto es igual A X Dividido entre 2 Y este 2 Que está multiplicando Que está dividiendo Pasa del otro lado Multiplicando 2 por 1 Punto 43 X Y finalmente Tenemos que X Es igual A 2.87 Y ya tenemos El primer resultado X es igual A 2.87 Ahora vamos Con el otro valor Este lo vamos A sustituir En la Z En la ecuación Donde hicimos El cambio de variable Menos 3.7 Es igual A 2 Elevado a la X Dividido entre 2 Lo convertimos Al logaritmo Logaritmo De esta base De 3.7 Es igual Al exponente X X Sobre 2 Observamos Que este valor Que este valor de Z No lo podemos Utilizar Porque Cuando lo sustituimos En la expresión Al intentar resolver Y convertirlo Al logaritmo Nos sale un argumento Negativo Entonces Este resultado No nos sirve Y les digo No es que Este mal La operación O sea Simplemente Pues es que De los dos resultados Como habíamos visto En algunas ocasiones Los dos Aunque matemáticamente Son correctos No los podemos Utilizar Entonces La única solución De la ecuación Es esta X Igual a 2.87 Como pueden observar Fue bastante sencillo Esto El procedimiento En si Ya lo habíamos visto Lo único Nuevo Es como Ahora manipulamos Los exponentes Para poder resolver Este tipo de ecuaciones Parecía que Eran exponentes Diferentes Entonces Lo que nosotros Hicimos Fue que Esta cantidad La multiplicamos Y dividimos Por este denominador Para que así Ya pudiéramos Realizar las operaciones Entonces Esto lo podemos hacer Cuando tenemos Una ecuación Donde tenemos Un exponente Y el otro Esta dividido A la mitad Simplemente Lo que hacemos Es multiplicarlo Y dividirlo Por dos Y ahora si Ya con esa Manipulación Pues llegamos A dos términos Iguales O bueno Más bien Dos términos Semejantes A los cuales Les podemos Asignar Un cambio De variable Vamos con Otro ejemplo Este es nuestro Siguiente ejemplo 9 elevado A la 15 Más 5 Sobre 2 Más 3 Elevado A la X Más 5 Sobre 2 Igual a 7 Entonces Pues en este caso Nosotros observamos Que Aparentemente De los exponentes Son iguales Pero las bases Son diferentes Entonces Lo que tenemos Que hacer Es un cambio De base Afortunadamente Sabemos Que este 9 Debido a ejemplos Anteriores Lo podemos Convertir a una Potencia de base 3 3 Como quedaría Así El 9 Cambia a Una potencia Base 3 Que sería 3 a la 2 9 es igual A 3 a la 2 Entonces Vamos a Cambiar Como quedaría De la siguiente Forma 3 Elevado A la 2 Y después Cambio este 9 Por esta cantidad Y después Le pongo El exponente X Más 5 Elevado A la X Más 5 Sobre 2 Y todo lo demás Más 3 Elevado A la X Más 5 Sobre 2 Y esto es igual A 7 Y pueden observar Que ya tenemos Aquí una potencia De potencias Vamos a Juntar estos exponentes Pero no los vamos a multiplicar Solo vamos a dejar Indicada la multiplicación 3 El exponente De adentro 2 Por El exponente De afuera X Más 5 Dividido entre 2 Más 3 Y este exponente Lo ponemos igual X Más 5 Dividido entre 2 Y esto es igual A 7 Vamos a invertir En el orden De los exponentes 3 Elevado a la X Más 5 Entre 2 Dividido Bueno Multiplicado por 2 En este caso Si se dan cuenta El exponente entero ¿Cuál sería? Vean Nada más en esta ocasión Supongamos que realizo Las operaciones De aquí Este 2 Con este Se cancela Y nos quedaría La ecuación Nos quedaría 3 a la X más 5 Más 3 Con su exponente De X más 5 Dividido entre 2 Y esto es igual a 7 Entonces si se dan cuenta Desde un principio La ecuación Ya tiene un exponente entero Y en el otro término Es el mismo exponente Dividido entre 2 Sin embargo En este ejemplo Gracias A que este 9 Lo transformamos A una potencia De base 3 Ese exponente entero X más 5 Ya apareció Multiplicado Y dividido entre 2 Entonces Por esa razón Es que aquí directamente Ya No tenemos que hacer nada Porque como este 9 Lo transformamos A una potencia Eso ocasionó Que salieron 2 Y que por lo tanto Ese 2 Fue el que multiplica Y divide A la misma cantidad Entonces A continuación Bueno voy a borrar esto Y aprovechamos De que aquí Pues ya Multiplicamos Y dividimos Entre la misma cantidad 2 Y 2 Y continúo escribiendo Lo demás Más 3 Elevado a este exponente X más 5 Entre 2 Y esto es igual A 100 Y a continuación Pues aquí Esta potencia Más bien Estos exponentes Que se están multiplicando Los puedo dejar Expresados En términos de potencia Sería 3 Elevado a la X más 5 Dividido entre 2 Un poquito más grande Ahí está Un corchete Y luego Elevado Al otro exponente Ahí está Más 3 Elevado a la X más 5 Dividido entre 2 Y esto es igual A 7 Y bueno Aquí podemos observar Que ya tenemos El mismo término Con el mismo La misma base Y mismo exponente 3 elevado a la X más 5 Dividido entre 2 Entonces podemos hacer El cambio de variable Sería Z Es igual A 3 Elevado a la X más 5 Dividido entre 2 Entonces donde veamos Que dice este término Lo cambiamos por la Variante Aquí aparece por primera vez Lo cambio por esa variable Sería Z cuadrada Ahí está Más Aquí nuevamente aparece el término Sería Z Y de una vez este 7 Lo paso del otro lado Como menos 7 Y esto es igual A C Y entonces Ya podemos resolver Mediante fórmula general Que sería A Este sería A Este sería B Y este sería C La fórmula general Que nos dice Que Z En una ecuación cuadrática Para Bueno O la variable Para despejarla Simplemente sustituimos En Menos B Más menos Raíz de B cuadrada Menos 4 A C Y todo esto Dividido Entre 2 A Sustituyendo Que nos queda Lo siguiente Menos B Ya vimos que vale Bueno Falta ponerle Z Z Z es igual A menos B Que ya vimos Que vale 1 Más menos Raíz cuadrada D B cuadrada 1 al cuadrado Menos 4 Por A Que vale 1 A Que vale 1 Por C Que vale menos 7 Y todo esto Dividido Entre 2 2 Por A Que A vale 1 Y entonces Z Es igual A Menos por 1 Nos da menos 1 Más menos Raíz de 1 al cuadrado Nos da 1 Menos 4 Por 1 Por menos 7 Nos da 28 1 más 28 Nos da 29 Y raíz de 29 Nos da como resultado Nos da como resultado 5 5 38 Y bueno Pues a partir de aquí Esto ya Es repetitivo Vamos a Bueno Me falta abajo 2 por 3 Rápido 2 por 1 Nos da 2 Aquí ya es repetitivo Porque ya sabemos Obtienen las dos soluciones De Z Detallas Z1 Es igual a Menos 1 Primero la solución positiva Más 5.38 Todo esto Dividido entre 2 Aquí me falta el 1 Menos 1 Menos 1 Más 5.38 Dividido entre 2 Y Z1 Finalmente nos da Que esto es igual a Menos 1 Más 5.38 Dividido entre 2 2.19 Y Z2 Es igual a Menos 1 Ahora El resultado negativo De la raíz Menos 5.38 Dividido entre Este 2 Y Z2 Cuanto nos queda Esto es igual A Menos 3.19 Que este resultado Seguramente No lo vamos a ocupar Van a ver Cada uno de las Cada uno de los valores de Z Pues lo que nosotros Vamos a hacer Es sustituirlo En esta ecuación Voy a empezar con este Ya para cancelarlo Y nada más tener espacio Para el otro Entonces Esta Z La voy a sustituir aquí Como sería Menos 3.19 Esto es igual A 3 Elevado Al exponente X más 5 Tiene la base La base Logaritmo base 3 De Menos 3.19 Y esto es igual Y esto es igual Al exponente X más 5 Dividido Dividido entre 2 Si se dan cuenta Aquí Tenemos Un logaritmo Con argumento Negativo Entonces Aquí ya tenemos Un error Quiere decir Que este valor Cuando nosotros Lo sustituimos En la ecuación Y la vamos Resolviendo Nos va a dar Un logaritmo Negativo Entonces Quiere decir Que no necesitamos Este valor O sea No es que esté mal No Matemáticamente Al resolver Al encontrar El valor de Z Nos salen Dos resultados Que si son correctos Pero De esos dos resultados Este ya no nos sirve Porque Nos da resultados Negativos Entonces No es que esté mal Simplemente Que no podemos Utilizarlo No nos sirve Para encontrar Lo que nosotros Queremos Entonces Vamos a borrarlo Y ya nada más Voy a trabajar Con el otro valor De Z Seguro ya se dieron Cuenta Pero en este tipo De ecuaciones Exponenciales Donde hacemos Un cambio De variable Cuando Z Nos sale Como negativo No lo vamos A utilizar Entonces Eso Con esa observación Que hemos tenido Ahorita lo vieron Nos dio Z Igual a Menos 3.19 Con esa observación Podemos ahorrarnos Unos pequeños pasos Y simplemente Observar Que cuando En las ecuaciones Nos salga Un resultado Negativo Automáticamente Lo desechamos Porque no nos va a servir Solamente Vamos a utilizar Aquellos Donde el resultado Sea positivo En todos estos ejemplos Eso ha ocurrido Si quieren pueden Revisar los videos Anteriores Bueno así De forma rápida Y van a ver Como aquellos ejercicios Donde los resultados De la Z Salían negativos En resultados Que siempre Los tachamos Entonces Cuando tengamos Secuencias exponenciales De este tipo Donde hagamos Cambio de variable Para que no pierdan El tiempo De estar sustituyendo Y todo eso Si ven que la Z Les sale un resultado Negativo Automáticamente Desechenlo Y nada más Trabajen Con aquellos positivos Entonces Aquí tenemos Este valor positivo Con este Si podemos trabajar Lo vamos a cambiar En esta ecuación Como quedaría 2.19 Cambio la Z Por el valor Que encontré Es igual A 3 Con su exponente X más 5 Dividido entre 2 Convierto al logaritmo Como quedaría La base es 3 Entonces sería Logaritmo base 3 De esta cantidad 2.19 Es igual al exponente X más 5 Sobre 2 Resuelvo ese logaritmo Y me queda Logaritmo base 3 De 2.19 0.71 Y esto es igual a X más 5 Dividido entre 2 Este 2 que está dividiendo Pasa multiplicando Y nos queda Y nos queda 2 Por 0.71 1 es igual a X más 5 Realizo la multiplicación Y nos da 1.42 1.42 Es igual a X más 5 Y finalmente Este más 5 Pasa del otro lado Como menos 5 Y finalmente Tengo que X es igual A Y ya tenemos el resultado Y ya tenemos el resultado Este resultado si es correcto Porque ya es el de la variable original No se confundan con lo que les acabo de decir ahorita No O sea Solamente la Z Aquella variable que nosotros utilizamos Para el cambio de variable Cuando salga negativa No lo vamos a utilizar Porque al momento de sustituirla en la ecuación original Nos va a dar Esos logaritmos Con argumento negativo Solamente O sea Con la variable Que nosotros utilizamos Para el cambio de variable Pero ya en el resultado final Pues Ese si Ya podemos Nosotros Este No importa si es positivo o negativo Ya lo podemos utilizar Porque vean Como es la variable original Cuando la sustituimos aquí Aquí iría Menos 3.57 Menos 3.57 Y sabemos que puede Existir exponentes Tanto positivos Como negativos Entonces No quiero que se me confundan Cuando aquí decía Que no se pueden obtener resultados negativos Me refería a la variable Que nosotros utilizamos Para Hacer ese cambio Pero ya la variable original Esa si puede tener Valores positivos Valores negativos O incluso 0 Vamos con Otro ejemplo Este es nuestro siguiente ejemplo 4 elevado a la x cuadrada Más 4x más 3 Menos 5 Por 4 elevado a la x cuadrada Más 4x más 3 Dividido entre 2 Es igual a menos 6 Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Al observar los exponentes Observamos que son los mismos X cuadrada Más 4x más 3 Uno está completo Y el otro está dividido A la mitad Entonces Quiere decir Que si podemos realizar Las operaciones Vamos a manipular Este exponente Que nos queda Lo siguiente 4 elevado a la X cuadrada Más 4x Más 3 Ahí está Lo que hacemos Es lo siguiente Para que sea parecido A este Lo vamos a dividir Entre 2 Ahí está Pero pues obviamente No podemos nosotros Llegar Y decir Voy a dividir entre 2 Porque si Si no Se afectaría La operación Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Entonces Le ponemos Que vamos a multiplicar Y dividir Entre 2 En otras palabras Si se dan cuenta Lo que hemos hecho En todos estos exponentes Es que Para asemejarlo a este Ya sea que los multiplicamos O los dividimos Por la misma cantidad O Este O Lo elevamos al cuadrado O sea El punto es Que modificamos Los exponentes Para que se parezca Al otro No importa el caso Que sea En este caso Como está diciendo Dividido entre 2 Cuando un exponente Es dividido entre 2 Lo multiplicamos Y dividimos Y traemos una cantidad Pero Los vamos modificando Para poder trabajar Con ellos Entonces recuerda El objetivo de este video Es que vean Que cuando tienen Un exponente completo Y uno dividido A la mitad Lo que hacemos Es el exponente completo Lo dividimos Y al mismo tiempo Lo multiplicamos Por 2 Continuamos Escribiendo lo demás Menos 5 Por 4 Con ese exponente X cuadrada Más 4X Más 3 Dividido Entre 2 Y esto es igual A menos 6 Y aquí Bueno Dejen aquí Pongan todo este paréntesis Como tenemos Una multiplicación De dos exponentes Pues entonces Lo podemos convertir A una potencia De potencias Como quedaría Así 4 Elevado a la X cuadrada Más 4X Más 3 Dividido entre 2 Todo eso Y al mismo tiempo Lo elevamos Al siguiente exponente Entonces vean Aquí tenemos Un término Un exponente El que va adentro Y luego Tenemos otro exponente Entonces la potencia Va a estar elevada Al segundo exponente O sea Aunque es una operación Complicada En realidad Sigue siendo lo mismo El primer exponente Va adentro Y el segundo Afuera del Corchete Para indicar Que toda esta potencia La vamos a elevar A esta potencia Menos 5 Por 4 Elevado A este exponente X cuadrada Más 4X Más 3 Dividido entre 2 Todo esto Es igual A menos 6 Ahí está Y entonces Vamos a hacer El cambio de variable Para que no nos confundamos Entre tanta cosa Aquí tenemos Este término Que es el mismo Que este Vean 4 Elevado Si quieren ya le quitamos Este paréntesis 4 Elevado A la X cuadrada Más 4X Más 3 Dividido entre 2 Entonces Vamos a hacer Un cambio de variable Para que no nos Estara escribiendo Tanto Z Va a ser igual A este mismo Término 4 Elevado A la X cuadrada Más 4X Más 3 Y todo esto Dividido entre 2 Ahí está Entonces Como quedaría Así Vean Z Aquí tenemos Este primer término Lo cambio por Nada más Dejen pongo Este más Un poco más grande Luego no se ve la cámara Z Y luego le pongo El exponente que tiene Ahí está Menos 5 Igual Tenemos este término Que es todo esto 4 elevado A la X cuadrada Más 4X Más 3 Dividido entre 2 Entonces lo voy a cambiar Por Z Y de una vez Este menos 0 Y lo paso del otro lado Cómo más 6 Y esto es igual A 0 Y entonces Con la fórmula general Resolvemos esto Parece ser que se puede Factorizar Vamos a factorizarlo Como quedaría Así Sería Z Bueno La raíz cuadrada Del primer término Que sería Raíz cuadrada De Z cuadrada Nos da Z Y esa raíz La escribimos En ambos factores Ahora Necesitamos encontrar Dos valores Que multiplicar Que llamamos A y B Que multiplicados Nos den esta cantidad A por B Cumple esa condición A que vale menos 2 Por B Que vale menos 3 Cuando nos da Menos 2 Por menos 3 Nos da Si cumple la primera Vamos a ver si cumple la segunda Menos 2 A más B Que vale menos 3 Y esto es igual Más por menos Me da menos 2 Más por menos Me da menos 3 Y esto es igual Menos 2 Menos 3 Menos 5 Cumple la segunda condición Si entonces Quiere decir que efectivamente Estos son los otros dos valores Que necesitan los factores Serían Menos 2 Y menos 3 Y esto obviamente Lo igualamos a 0 Y a partir de aquí Pues ya podemos Despejar Cada factor Lo voy a igualar Con 0 Y entonces tenemos Z menos 2 Esto es igual a 0 Y Z 1 Porque es la primera solución Este primer factor Lo igualamos a 0 Aquí está Despejamos Z Este menos 2 Pasa del otro lado Como 2 Ya tenemos La primera Solución parcial Todavía no acabamos Vamos ahora Con la otra solución El otro factor Lo igualamos a 0 Z menos 3 Es igual a 0 Y Z Es igual a Este menos 3 Pasa del otro lado Como 3 Y Z2 Es igual a 3 Y ya tenemos El resultado Y ahora A continuación Pues ya tenemos Los dos valores Lo que hacemos Es sustituirlos En la ecuación Ya borré aquí Nada más que había borrado Hace rato Y disculpen si hago cortes Pero están pase Y pase Y pase Motociclistas Y carros Que pues parece Que quieren llamar la atención Porque le meten un sonido Como diciendo Mirenme Pélenme Pero bueno Entonces Por eso borré aquí Entonces Ya que tenemos Los dos valores de Z Cada uno de Y además son positivos Quiere decir Que cada uno de ellos Lo vamos a Trabajar Lo vamos a sustituir En la ecuación Voy primero Con Z1 Voy a poner aquí Z1 Para que no nos confundamos Cambio el valor Por la expresión Que yo tengo Acá Sería 2 Este es igual A Veamos 4 Elevado a la X cuadrada Más 4X Más 3 Dividido entre 2 Ahí está Aplico el logaritmo Que sería Logaritmo base 4 Logaritmo base 4 De 2 Ahí está Y esto es igual a Entonces logaritmo base 4 Del resultado Y esto es igual al exponente X cuadrada Más 4X Más 3 Y todo esto dividido entre 2 Entonces logaritmo base 4 de 2 Eso creo que nos da un medio Creo No estoy seguro Logaritmo base 4 de 2 Así un medio Un medio Y esto es igual a X cuadrada Más 4X Más 3 Dividido entre 2 Este 2 que está dividiendo Pasa del otro lado multiplicando Y nos queda 2 Por un medio Y a ver ¿Eso es la multiplicación? Bueno parte del lado Es igual a X cuadrada Más 4X Más 3 2 por un medio ¿Cuánto nos da? 1 Y ahora tenemos una ecuación De cuarto grado De segundo grado Perdón Entonces Vamos a agrupar términos Para simplificar X cuadrada Más 4X Más 3 Este más 1 Pasa del otro lado Con menos 1 Y esto es igual a 0 Y 3 menos 1 ¿Cuánto nos da? 2 Tenemos nuevamente una ecuación De segundo grado Que para resolverla Tenemos que aplicar Fórmula general Que aquí sería A Aquí sería B Y aquí sería C Sustituyendo a la fórmula general Debido a que el procedimiento Es muy largo Y ya nada más voy a escribir Los resultados O sea Si voy a hacer todo aquí Pero ya nada más voy a escribir Los resultados Sustituyendo a la fórmula general Que tenemos X es igual a Menos B Más menos Raíz cuadrada De B cuadrada Menos 4AC Todo esto dividido Entre 2A Ahí está Entonces Que nos queda Que X es igual a Menos ¿Cuánto vale B? B vale 4 Ahí está Más menos Raíz de B cuadrada Que ahí hemos B Vale 4 Al cuadrado Menos 4 por A Que A vale 1 Por C Que ya vimos que C Vale 2 Todo esto dividido Entre 2A 2A Que A vale 1 Y entonces Y entonces Resolviendo Tenemos que X es igual a Menos por 4 Nos da menos 4 Más menos Raíz de 4 cuadrados Nos da 16 Menos 4 Por 1 Por 2 Nos da menos 8 16 Menos 8 Nos da 8 Y raíz cuadrada De 8 ¿Cuánto nos da? Veamos Sería raíz cuadrada De 8 Nos da 2.82 2.82 Todo esto Dividido Entre 2 2 por 1 A 2 Sacamos las 2X X1 es igual a Menos 4 El resultado positivo Más 2.82 Dividido Entre 2 Y X1 Es igual a Menos 0.58 Ahora Vamos con la solución negativa X2 Es igual a Menos 4 Menos 2.82 Dividido entre 2 Y finalmente nos da Que X2 Es igual a Menos 3.41 Ahí está Ya tenemos Las primeras Dos soluciones Porque Si se dan cuenta Esta ecuación Va a tener Cuatro soluciones ¿Por qué? Vean Nos dieron Dos valores De Z Z1 Y Z2 Lo que acabamos De hacer apenas Es sustituir Z1 Lo sustituí En la ecuación General Y al sustituir Z1 Para encontrar El valor De X Pues Obtuvimos Dos soluciones Estas dos soluciones Solamente Corresponden A Z1 Falta Falta sustituir Z2 Para encontrar Sustituimos Z2 Y vemos Que valores De X Nos van a resultar Voy a borrar Todo esto Y ya nada más Voy a dejar Indicados Esos resultados Listo Ya borré Aquí Y ya escribí Los valores Acá Ahora Voy a sustituir El valor Que me dio De Z2 Ese creo que va a ser Un poquito más complicado Por la base Más que nada Entonces tenemos Ahora Hasta lo voy a escribir Con otro color Para que lo podamos Diferenciar Entonces Aquí está Z1 Todo este procedimiento De Z1 Me dio Al sustituir Z1 Obtuve dos soluciones Ahora Voy a sustituir El otro valor De Z Que obtuve Z2 Entonces Cambio Ese valor De Z2 En la ecuación 3 Es igual a 4 Elevado a X cuadrada Más 4X Más 3 Todo esto Dividido Entre 2 Y entonces Hacemos lo mismo Vamos a convertir Al logaritmo Logaritmo De esta base 4 De 3 Ahí está Es igual Al exponente De X cuadrada Más 4X Más 3 Y todo esto Dividido Entre 2 Realizo Este Realizo La operación Y acá está La calculadora Logaritmo Base 4 De 3 Me da como resultado 0.79 0.79 0.79 Ya realizo Esta operación De una vez Este 2 Que está Dividiendo Lo voy a pasar Multiplicando Para ir borrando Pasos Por 2 Y este es igual A X cuadrada Más 4X Más 3 Realizo Esta operación ¿Y cuánto me da? 1.5849 1.5849 Es igual a X cuadrada Más 4X Más 3 Voy a juntar Todos los términos Los voy a pasar De un mismo lado Para simplificar X cuadrada Más 4X Más 3 Este positivo Pasa del otro lado Como negativo Menos 1.5849 Y esto es igual a 0 Simplificando Que tenemos Nos da 1.4150 X cuadrada Más 4X Más 1.41 Esto es igual A 0 Ahí está Y entonces Utilizamos La fórmula General Que A ver si me cabe aquí X es igual a Ah no miren Bueno pensé que la tenía acá Pero no Menos B Más menos Raíz de B cuadrada Menos 4AC Todo esto Dividido entre 2A Sustituyendo Que tenemos X Es igual a Menos ¿Cuál es B? Este 4 Más menos Raíz de B cuadrada Que es este 4 Al cuadrado Menos 4 Por A Que A Es este Coeficiente 1 Por C Que es este 1.41 No sé por qué Tengo esa manía A veces de De no escribir De no escribir De no escribir el 1 Todo esto Dividido entre Entre 2 Por A Que A vale 1 Ahí está Entonces no se me pierdan Es menos Menos B Que B es el término De medio Más menos Raíz de B Que B es el término De medio Al cuadrado Menos 4 Por A Que A vale 1 Por C Que vale Menos Este 1.41 Dividido entre 2 Por A Que A vale 1 Y entonces Resolviendo Todo eso Nos da Ya no me acaba el espacio Entonces directamente Voy a escribirles Las soluciones X1 Así que ya sabemos Que X1 Es resolver Todo esto Con El resultado Positivo De la raíz Bueno Uno con el resultado Positivo Y el otro Con el resultado Negativo Con el resultado Negativo Me quedaría Me quedaría Menos 0.30 Bueno Como ya tenemos X1 Y X2 Vamos a llamarle A esta X3 Sería Menos 0.39 Y X4 Sería igual Como ya hemos visto Resuelve todo esto Pero ahora Con el signo Negativo Menos Ahí está Y me da Como resultado Menos 3.60 Nos ocurrió Igual que un ejemplo De videos Anteriores En donde Para cada Nos dieron Dos zetas Y cada zeta Al sustituirla Nos arrojó Nuevamente Dos resultados En total Esta ecuación Tiene cuatro resultados En conclusión Como pueden observar Se trabaja De la misma forma Que en ecuaciones Anteriores La única diferencia Es que ahora Un exponente Está normal Y el otro Aparece dividido Entre dos Entonces Lo que nosotros Hacemos Pues es El exponente Que aparece Completo Lo multiplicamos Y dividimos Entre dos Para que así Para que así Nos afecte La cantidad Manipulamos Los exponentes Lo elevamos A una potencia Y como ya tenemos Los mismos términos Entonces ya podemos Hacer el cambio De variable Vamos con Un último ejemplo Este es nuestro Último ejemplo Si se dan cuenta Ahora incluso Tenemos fracciones En los exponentes Tenemos cinco Elevado a la X más uno Dividido entre dos Menos cuatro Por cinco Elevado a la X más uno Dividido entre cuatro Entonces como se resuelve Exactamente de la misma forma La clave está aquí En ver los denominadores Si se dan cuenta Estos son múltiplos El dos Y el cuatro Son múltiplos Entre sí Entonces Que es lo que tenemos Que hacer Multiplicar Y dividir por dos Vean Cinco Elevado a la X más uno Dividido entre dos Como ya hemos visto Multiplicamos Si dividimos Entre dos Total No estamos afectando Porque si es Es como si multiplicáramos Por uno Menos cuatro Por cinco Elevado a la X más uno Sobre cuatro Y esto es igual A menos cuatro ¿Qué hacemos? Nada más vamos a multiplicar Los denominadores Tenemos cinco Elevado a la X más uno Es el numerado Por numerador Los vamos a dejar Tal cual Pero lo que si vamos A multiplicar Van a ser Los denominadores Dos por dos Nos da Cuatro Y bueno Si quieren Le quitamos Esta línea Ahí está Y entonces Menos Cuatro Por cinco A la X más uno Sobre cuatro Vean como gracias a eso Ya tenemos el mismo Término Cinco Elevado a la X más uno Entre cuatro Entonces Como los denominadores Eran múltiplos Pues al multiplicar Y dividir Por la misma cantidad Ya hicimos Que este exponente Se convirtiera En cierta forma En este Y este es igual A menos cuatro Y a partir de aquí Vean Tengo esta fracción Que está multiplicando A este dos Entonces ya puede establecer Una potencia De potencias Cinco Elevado a la El primer exponente X más uno Dividido entre cuatro Ahí está Y luego esto Elevado a la dos Y todo lo demás Pues lo escribo Igual menos cuatro Por cinco Elevado a la X más uno Dividido entre cuatro Y esto es igual A menos cuatro Y a partir de aquí Vean Ya tenemos El mismo término Cinco elevado a la X A la X más uno Entre cuatro Cinco elevado a la X más uno Dividido entre cuatro Entonces ya podemos Hacer el cambio De variable Z es igual A Cinco Elevado a la X más uno Entre cuatro Donde veamos este término Lo cambiamos por Z Aquí aparece una vez Sería Z cuadrada Menos Bueno dejen algo más grande Dos Z Y luego el exponente Z cuadrada Menos cuatro Este punto significa por Aquí está el término Lo cambio por la variable Z Y aquí tengo este menos cuatro Que de una vez lo paso Del otro lado Pasa como Más cuatro Y esto es igual A C Y a continuación Que es lo que hacemos Pues Resolven En este caso Tenemos un trinomio Cuadrado perfecto Vean Ay que bueno Porque eso quiere decir Que está más fácil Raíz cuadrada Z cuadrada Es igual a Z Raíz cuadrada Del otro extremo Que es cuatro Y además son positivos Los extremos Es igual a dos Si multiplicamos por dos Los términos Las raíces Nos debe dar el término Del medio A ver Dos por Z Dos Z Por dos Cuatro Z Nos dio el término Del medio Si entonces Si se trata de un Trinomio cuadrado Perfecto Ay que bueno Que podemos factorizar Escribimos las dos raíces Z y dos Ahí está Igual a cero Escribimos el signo Del medio Que es el del término Del medio Y además esto Lo elevamos al cuadrado Como es un trinomio cuadrado Perfecto Entonces nada más Con que obtengamos Unas soluciones Más que suficiente Porque las dos soluciones Van a ser las mismas Entonces Este cuadrado Lo pasamos del otro lado Como raíz Que nos queda Z menos dos Es igual a Raíz cuadrada De cero Z menos dos Es igual a cero Y Z Es igual a Este menos dos Pasa del otro lado Como dos En este caso La Z La variable Que yo utilicé Para ese cambio Me dio positivo Entonces si puedo utilizar Ese valor Como ya obtuve Los valores de Z Entonces los voy a sustituir En la ecuación Donde está el cambio de variable Cambio la Z Por el valor que me dio Y sería dos Esto es igual a Cinco Elevado a la X más uno Sobre cuatro Y esta ecuación Pues ya sabemos resolverla La convertimos a logaritmo La base cinco Logaritmo base cinco El resultado Y esto es igual Al exponente X más uno Entre cuatro Y entonces Pues resuelvo esto Que con la calculadora Eso me resulta Logaritmo base cinco De cuatro Cero punto ochenta y seis Cero punto ochenta y seis No, perdón Logaritmo base cinco De dos Me da cero punto cuarenta y tres Cero seis Ahí está Y esto es igual A X más uno Dividido entre cuatro Que esta ecuación Pues es bastante sencilla Este cuatro Que está dividiendo Paso multiplicando Cuatro por cero punto Cuarenta y seis Cero seis Esto es igual a X más uno Eso me da como resultado Uno punto Setenta y dos Uno punto setenta y dos Dos Y esto es igual a X Y una vez Este más uno Pasa del otro lado Como menos uno Esto es igual a X Y X es igual a Cero punto Setenta y dos Dos Y ya tenemos el resultado Así de fácil Se resuelven este tipo De ecuaciones Cuando veamos Que los denominadores Son múltiplos Se puede resolver De la misma forma Lo que hacemos es Que el exponente Lo multiplicamos por dos Tanto arriba como abajo Para que así este Denominador Lo transformemos al otro Y ya podamos resolver Vamos con otro ejemplo Yo creo que así da Tiempo Este es nuestro siguiente ejemplo Seis elevado a la X Menos dos sobre tres Menos siete Por seis elevado a la X Menos dos sobre seis Es igual a menos seis Ahora Este ejemplo es más Muy parecido al anterior En donde tenemos Un denominador Y tenemos otro denominador Y tenemos otro denominador Cuando observamos Esos denominadores Si vemos que son múltiplos Se puede resolver De la misma forma Cuando tenemos dos denominadores Que son múltiplos Hay que escoger el más pequeño Es más fácil llegar Del 3 al 6 Que del 6 al 3 Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos un número ¿Para qué? Multiplicado A partir de este Lleguemos a este denominador ¿Qué número es? Dos Tres por dos Nos da seis Pero No podemos Este Nada más poner el dos Abajo Porque si no Estamos afectando la operación Entonces le ponemos Un Dos arriba ¿Vean? Y así Dos entre dos Es como si tuviéramos uno Y este exponente Multiplicado por uno Nos da ese mismo exponente Entonces de esa forma Ya hemos manipulado Los exponentes Entonces Que lo que hacemos Acuérdense No importa si aquí tenemos Cuatro Y aquí tenemos ocho No importa si aquí tenemos cinco Y aquí tenemos diez El denominador más pequeño Lo vamos a multiplicar Por un número Para que Se convierta en el otro denominador Pero en la parte de arriba Le vamos a poner Ese mismo número Incluso imagínense Supongamos que a lo mejor es nueve ¿Cómo llegamos de este exponente A este? Ah pues Este tres Lo voy a multiplicar por tres Y luego Ese mismo número Lo pongo arriba Entonces Es la forma de manipular Los exponentes Vamos a lo que teníamos Originalmente Aquí teníamos un dos Y aquí teníamos un dos Entonces cuando vean Que los exponentes Tenemos en el denominador Múltiplos El más pequeño Lo multiplicamos por algo Para llegar a más grande Es lo mismo que habíamos hecho En el video anterior Entonces ya que encontramos Esas cantidades Ahora si ya podemos Empezar a desarrollar ¿Cómo quedaría? Así Seis Elevado a la X menos dos De dividido entre tres Por Dos entre dos Menos Siete Por seis Con este exponente X menos dos De dividido entre seis Y esto es igual a Menos seis Y de aquí Nada más vamos a multiplicar Los denominadores Seis elevado a la X menos dos Tres por dos Menos la seis Y vean Gracias a eso Ya tenemos los mismos exponentes Dejen nada más Pongo aquí Mejor el seis Porque luego no se ve Y pues Escribimos lo que nos quedó Por este numerador Dos Aquí nada más Multiplicamos Los denominadores Y todo lo demás Lo escribimos tal cual X menos dos Por dos Menos siete Por seis Elevado a la X menos dos Sobre seis Y esto es igual a Menos seis Y a continuación Pues ya tenemos aquí Una función exponencial Donde sus dos exponentes Se están multiplicando Eso quiere decir Que lo podemos convertir A una potencia Elevada a otra potencia ¿Cómo quedaría? Así Seis El primer exponente X menos dos Dividido entre seis Elevado a El segundo exponente Dos Menos Siete Por seis Elevado a la X menos dos Sobre seis Y esto es igual Menos seis Ahí está Y entonces ya tenemos Dos términos iguales Vean La misma base Con el mismo exponente X menos dos Sobre seis Entonces Como ya tenemos El mismo término Ya podemos hacer El cambio de variable Z Es igual a Seis elevado a la X menos dos Dividido entre seis Donde veamos Este término Lo cambiamos por centro Aquí lo vemos Seis elevado a la X menos dos Entre seis Entonces lo cambio Por Z Sería Z cuadrado Menos Siete Por Aquí nuevamente Vuelve a aparecer el término Seis elevado a la X menos dos Dividido entre seis Lo cambio por Z Y de una vez Este menos seis Lo paso del otro lado Cago más seis Bueno le voy a quitar el punto Sería siete Z Más seis Y esto es igual a c Y a continuación Ya sea por fórmula general O por factorización Resolvemos eso Y entonces Creo que se puede Por factorización Primero Calculamos Raíz cuadrada De Z cuadrada Nos da Z Escribimos en ambos factores Luego necesitamos Encontrar los dos valores Que van aquí Llamados A y B Que multiplicados Me deben de dar La constante Más seis Y sumados A más B Me deben de dar El término del medio Menos siete ¿Qué valores se les ocurren? A mí se me ocurren Menos seis Y menos uno Vamos a ver si cumplen la condición A ver A que vale menos seis Por B Que vale menos uno Menos seis por menos uno Nos da seis positivo ¿Cumplió la primera? Sí Vamos a ver si cumple la segunda A que vale menos seis Más B Que vale menos uno Y esto es igual a menos siete Según esto Entonces realizamos Sería menos seis Eliminando paréntesis Más por menos menos seis Más por menos menos uno Esto es igual a menos siete Menos esta cantidad Sí Entonces quiere decir Que efectivamente Son estos los valores Menos seis Y menos uno Y lo igualamos a cero Y gracias a eso Ya encontramos Voy a borrar esto Ya podemos encontrar fácil Las soluciones Cada factor Lo igualamos con cero Vamos con este primer factor Z menos seis Igual a cero Z menos seis Igual a cero Y Z Es igual a seis Este menos seis Pasa del otro lado Como positivo Ya tenemos la primera solución Vamos a encontrar La segunda solución Z menos uno Igual a cero El otro factor Lo igualamos con cero Y Z Es igual a uno Este menos uno Pasa del otro lado Como uno Entonces Obtenemos dos valores De Z Cada valor de Z Lo vamos a sustituir Aquí Entonces Bueno Voy a tapar esto Y de aquí nada más Lo pongo en línea punteada Para que no nos confundamos Ahí está Voy a empezar Con esta primera Z Lo voy a sustituir En la ecuación Donde hice el cambio de variable Seis Es igual a seis Elevado a la X menos dos Dividido entre seis Aplico logaritmo Logaritmo base seis Ahí está El resultado Y esto es igual Al exponente X menos dos Sobre seis Y entonces Tenemos que Cuando la base Y el argumento Son iguales Se cancelan Y el resultado Es uno Y esto es igual A X menos dos Dividido entre seis Este número Que está dividiendo Pasa multiplicando Seis por uno Es igual a X menos dos Seis por uno Cuánto nos da Seis Y este menos dos Pasa del otro lado Como más dos Seis más dos Es igual a X Y finalmente Tenemos que X es igual a ocho Seis más dos Nos da ocho Ahora Vamos con la otra Z Que la vamos a sustituir Aquí Cambio la Z La otra Z Por el valor Que me dio Sería uno Es igual a Seis elevado A la X menos dos Dividido entre seis Ahí está Convierto esta expresión Al logaritmo Para despejar la X Que ni parece X Ahí está Como quedaría Logaritmo La base seis De esta cantidad Que es uno Y esto es igual Al exponente X menos dos Dividido entre seis Logaritmo base seis De cualquier cantidad Bueno Bueno Lo haríamos de cualquier base De uno Ya habíamos visto Que nos da como resultado cero Y esto es igual A X menos dos Sobre seis Este seis Que está dividiendo Pasa multiplicando Cero por seis Es igual a X menos dos Cero por seis Sabemos que nos da Cero Y entonces Este menos dos Pasa del otro lado Como más dos Y X es igual a dos Y así Bueno Esta sería mi X uno Y esta sería mi X dos Y así de fácil Hemos obtenido Los resultados Entonces Como pueden observar Este tipo de ecuaciones Es bastante simple Que lo que hacemos Lo que hacemos es Son ecuaciones que en realidad Tenemos un exponente Y el otro Incluso aunque son fracciones Está dividido a la mitad Entonces lo que hacemos es El exponente más grande Lo multiplicamos Y lo dividimos por dos De esa forma Ya nada más Multiplicamos los denominadores Y vamos a tener Una potencia de Elevado a otra Bueno Vamos a tener Exponentes que se están multiplicando Los cuales Los puedo transformar En una potencia Elevado a otra potencia Y a partir de ahí Pues ya puedo yo Hacer el cambio de variable Y ya con el cambio de variable Pues voy a ir resolviendo Justo como hemos visto En ejemplos anteriores En el caso de las fracciones Lo interesante es ver Los denominadores Escogemos Si son múltiplos Entonces está fácil Si son múltiplos Escojo el más pequeño Y lo multiplico Por una cantidad Para llegar al más grande Ya que encontré Esa cantidad La voy a poner También arriba Y a partir de ahí Nada más multiplico Los denominadores Y nuevamente Transformo en potencia De potencias Y Hago un cambio De variable Y voy sustituyendo Los resultados Vamos Les voy a dejar Con los ejercicios Para que practiquen Todo lo que vemos En este video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!